Número 57. Mido mi pancita. Michelle fue al médico porque se sentía mal. Cuando llegó, la enfermera le midió su cintura y su estatura. Michelle no sabía por qué tomó esas medidas si su problema era otro. Aquí podemos observar cómo la enfermera la está midiendo para saber cuál es la estatura que ella tiene de acuerdo a su edad. También le mide la pancita. ¿Por qué creen que la enfermera hace esto? Porque ustedes, de acuerdo a los años que están teniendo, tienen que tener cierta estatura y también deben de tener un peso controlado. Aquí nos preguntan, ¿sabes qué pasa con tu cuerpo si haces ejercicio? Cuando tú haces ejercicio te sientes muy bien. Además de hacer ejercicio, te debes de alimentar sanamente. Si tú no haces ejercicio y no te alimentas sano, te va a pasar lo mismo que a estas personas. Michelle no sabe por qué le están midiendo la pancita, ¿verdad? Chéquense estas personas. El primero hace ejercicio, el segundo no hace ejercicio. El primero come alimentos sanos, el segundo come comida chatarra. El primero es una persona saludable. Por eso Michelle debe de ser igual que este señor que hace ejercicio y que come sanamente. Porque si ella no se alimenta bien y no hace ejercicio, ella va a tener sobrepeso. Y si tú tienes sobrepeso, te puedes enfermar del colesterol, de los triglicéridos, del azúcar. Puedes tener muchas enfermedades. También preguntan, ¿cómo se mantiene tu cuerpo si consumes comida nutritiva? Se mantiene sano y en óptimas condiciones. Punto número 1. Rodea los alimentos que no son saludables. O sea, la comida chatarra. Es la pizza, los refrescos y también las golosinas o los dulces. Aquí es bien fácil identificar los alimentos no saludables. Los no saludables son los que tienen mucha azúcar o también tienen mucha caloría, tienen muchas grasas. Número 2. Dibuja en tu cuaderno alimentos saludables. Los alimentos saludables son los que nos compran mamá y papá en el supermercado. Siempre que van al supermercado, ellos se van al departamento de frutas y verduras. Compran alcachofas, plátanos, zanahorias, brócoli, manzanas, peras, naranjas. Todo lo que viene del campo son productos naturales. Todos los alimentos naturales son los nutritivos. Aquí también tenemos naturales. Miren, aquí está un tomate, una pieza de pollo y en las habichuelas. Los que son procesados son los que no son naturales y todos estos que son procesados es la comida chatarra. Número 3. Escucha lo que hace cada niño y responde. Mariana. Como tres veces al día y voy a clases. Rocío. Cocino galletas casi todos los días y las como con mi hermana. Luego salgo a correr con ella. Daniel. Juego mucho videojuegos y veo mi programa favorito. No pongo atención en lo que como. Félix. Juego béisbol y fútbol. Me gustan mucho las verduras. Nos preguntan. ¿Quién practica más deporte? Félix. Porque él practica el béisbol y el fútbol. Además come muchas verduras. Él es un niño muy saludable. ¿Quién descuida su salud? Daniel. Daniel lo descuida porque chéquense. Él simplemente juega a los juegos y mira la televisión y ni siquiera pone atención a lo que está comiendo. No sabe si es saludable o no saludable. ¿Qué puede hacer Rocío para mejorar su alimentación? Ella debe dejar de comer galletas. Chéquense. Ella dice que sale a correr con su hermana ¿verdad? Sí, pero come galletas. Si come galletas las debe dejar de comer o solamente comer poquitas. ¿Quién necesita hacer ejercicio? Daniel. Él es el único que no hace ejercicio porque Mariana va a clases de natación. Rocío sale a correr con su hermana y Félix juega fútbol y béisbol. En cambio Daniel no juega nada. A lo único que él juega es a los videojuegos. Describe qué haces diario para cuidar tu salud. Yo todas las tardes voy a jugar fútbol y me alimento con fruta de temporada. Yo a veces le pregunto a mi mamá, mami ¿por qué siempre me compras fruta de temporada? Y ella me dice, porque la fruta de temporada es la más barata. Número 4. Dibujo en tu cuaderno lo que puedes cambiar en tus actividades diarias para evitar tener sobrepeso y obesidad. Bueno, como yo estoy gordito, ¿qué es lo que hago? Pues ya empiezo a hacer ejercicio y también dejo la comida chatarra y empiezo a comer solamente comida saludable. Recuerden que el ejercicio y la comida saludable va a hacer que yo vaya perdiendo peso. Aquí lo podemos observar en las imágenes. De gordito a medio gordito y ahora sí flaquito. Pero recuerden que siempre la buena alimentación va acompañada del ejercicio. Cuando nosotros queremos saber qué es lo que pesa más, utilizamos una balanza o una báscula. Lo más pesado se va a venir hacia abajo y lo más ligero está hacia arriba. Aquí como ejemplo les estoy poniendo la comida chatarra. Cuando tú consumes pura comida chatarra, vas a pesar mucho. Si tú consumes alimentos sanos, vas a pesar menos. En el punto número 5 te dicen, rodea el objeto más pesado. Recuerda que tú eres como una balanza. ¿Cuál manita está más abajo? La mano que miramos del lado izquierdo. Este objeto es más pesado. Ahora esta manita está más abajo. Por lo tanto, la manzana pesa más que el plátano. El libro pesa más que el monedero. La mochila pesa más que la lonchera. Recuerden que lo más pesado va a estar siempre más abajo. Número 6. Elige dos objetos del salón y usa un brazo para pesarlos. Los objetos que pesaste fueron, yo pesé un libro y un borrador. El objeto que más pesó fue el libro. Número 7. Mide el largo del cuaderno con los objetos que observas. Dibuja cuántas veces caben en el largo del cuaderno. A ver, aquí tenemos el cuaderno. Vamos a utilizar el borrador y el lápiz. Tú puedes, para que no lo recortes de tu libro, puedes utilizar el borrador que tienes a la mano, así como también tu lápiz. Otra cosa, no es lo mismo un lápiz nuevecito que un lápiz usado. Así es que las medidas pueden variar un poquito. Vamos a suponer que tú agarras tu goma, ¿verdad? Bueno, yo agarro la mía y empiezo a medir. Y este libro mide cinco gomas, desde abajo hacia arriba. Y mide un lápiz y medio. Quizás tú dices, oye, el mío, mi lápiz llega hasta aquí. Bueno, es un lápiz y un cuarto. O un lápiz y un cachito. Acuérdense que aquí las respuestas pueden ser diferentes de acuerdo al uso que tenga su borrador y su lápiz, para que no vayan a recortar los que vienen aquí. Número ocho. Busca otros objetos con los que puedas medir tu cintura. Mide y dibuja en una hoja blanca cuántas veces cabe ese objeto en la medida de tu cintura. A ver, yo utilicé mi mano. Cuando nosotros abrimos nuestra mano, así como se puede mostrar aquí, a esto se le llama cuarta. Así es que yo medí mi cintura y la cintura medía cinco veces mi mano. O también puedo decir lo siguiente, que mi mano cabe cinco veces en la cintura. Yo utilicé mi mano, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar otra cosa. A lo mejor agarran un pedazo de plástico o un cuaderno. Este cuaderno también lo pueden poner alrededor de su cintura. Ustedes utilicen lo que ustedes quieran. Número nueve. Pon una palomita en el enunciado verdadero. El verdadero es el siguiente. Una mala alimentación puede provocar problemas de salud. Aquí como ustedes pueden observar, esta señora está comiendo comida chatarra y solamente consume bebidas con mucha azúcar. Todo esto le va a provocar problemas de salud. Así como a este señor. Este señor comía mucha comida chatarra y por eso fue a dar al hospital.